Gracias. En el marco de la décimo séptima campaña de conciencia sobre el cáncer de mama, dirige la palabra la señora Presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas, y hoy más que nunca a todas, porque el objeto de este encuentro tiene precisamente prevenir una enfermedad que es del género, y fundamentalmente, muy brevemente, mis palabras van a ser para agradecer a la Fundación Stilover que ha abordado esta problemática de difusión y concientización a nivel global como uno de los objetivos precisamente más importantes que tiene la Fundación, sino el más importante de la Fundación. Es un tema del que realmente me cuesta hablar. Me cuesta hablar porque, bueno, quien fuera mi segunda madre, mi tía, la hermana de mi madre, murió precisamente de esta enfermedad y precisamente por una detección ya tardía. Así que, realmente nada, agradecer la presencia de todos ustedes que hayan elegido a este espacio, que es la Casa Rosada y que es la casa de todos los argentinos, para que este año sea el lugar emblemático para iluminar con el distintivo rosa de la campaña y que ayude precisamente a todas las mujeres. Recién el Ministro de Salud, Manzur, me tiraba cifras y cosas, yo digo, no las voy a decir, me dan impresión, me dan cosa, y bueno, nada, yo creo que la importancia de mujeres como ustedes, muy conocidas en distintas profesiones, ahí la veo a mi querida amiga Inocencia, que está sentada entre Teresa Calandra y Marta Bianchi, fue la primera mujer cardiocirujana del país, integrante del equipo del doctor Finocchietto. Me imagino inocencia cuando, con los prejuicios que siempre hay, cuando veían entrar al quirófano a una mujer, ¿no? En aquellas épocas debía ser así, como Cecilia Gerson, que no la dejaron ser nunca miembro de la Academia Nacional de Medicina por el solo hecho de ser una mujer. Pero bueno, los tiempos han cambiado y aquí estamos. No nos han podido detener, ni nos van a detener tampoco. Así que agradecerles la presencia de todas, artistas importantes, modelos, en fin, todas caras conocidas y queridas para la gente, para las mujeres, muchas mujeres que se identifican con ustedes. Y eso es importante, porque el verlas a ustedes en esta tarea ayuda a un grado mayor de difusión y de concientización. Florencia, en fin, a todas, a todas muchas gracias por lo que hacen para todas nosotras. Y a la Fundación Estilodar, una vez más, el agradecimiento de habernos elegido y de haberse puesto como objetivo fundamental esta lucha de carácter internacional. Así que, felicitaciones. Y me tengo que ir a otro lugar ahora, que es de trabajo. Vamos a presentar 10.000 nuevos puestos de trabajo de varios municipios con Urbano Bonaerense en formas cooperativas. También, que la gente tenga trabajo, muchas veces ayuda a que pueda acceder a los servicios de salud, porque comienzan a tener obra social, cobertura, cosa que sin trabajo la familia no tiene, y entonces todo se hace sin trabajo siempre más difícil, más duro. Así que nada, gracias y felicitaciones a todos y a todas. Pero especialmente a todas. Gracias. Aplausos. 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 Gracias.